En Telemundo Atlanta, vamos con la segunda de dos y listo en el estudio Héctor Severín. Bueno, vaya sorpresa, ¿verdad? Eso del extraterrestre. Pero vamos a hablarles acerca de Alianza de Fútbol, especialmente de lo que fue el sueño Alianza. Todos los detalles a continuación. Este segmento de su noticiero Telemundo Atlanta es traído a ti por Nissan. Enmarcado en Alianza de Fútbol Hispano, el sueño Alianza le cumplió el sueño a varios jóvenes prospectos del deporte rey este pasado fin de semana en Wake Walker Park, en el aire de Stone Mountain, Georgia. A lo largo del fin de semana, jóvenes adolescentes mostraron sus talentos ante la atenta mirada de visores del club como Pachuca, Querétaro y FC Dallas. Tras las extenuantes jornadas de entreno y duelos de práctica, llegó el momento de seleccionar a los jugadores que asistirían al Showcase Nacional de Sueño Alianza a celebrarse este año en Los Ángeles. En total fueron tres los jóvenes, entre 400, quienes fueron seleccionados para pasar a la siguiente fase. Dicho trío, conformado por Víctor Delgado, Adrián Pérez y Erick Bonilla, también recibieron invitaciones por parte de los clubes presentes para probar suerte con las canteras de los clubes, con la mira puesta en obtener un contrato profesional. Pues todo el año estuve entrenando mucho, esperando esta oportunidad y pues ahora sé que tengo la oportunidad de jugar con mi hermano, pues muy feliz y porque me dieron la segunda oportunidad de ir a Nacionales y primeramente Dios, me quedo en Querétaro antes de Nacionales. Vine el año pasado, no se pudo, este año vine más preparado, mejor preparado y gracias a Dios sí se pudo. Gracias a Dios se me dieron dos invitaciones, Club Pachuca, Club Querétaro y pues a ver a cuál voy. Por su parte los visores presentes también tuvieron buenas cosas que decir acerca del talento local en el área metropolitana de Atlanta. Yo he tenido la suerte de estar prácticamente en la mayoría de las visorías de este año y a todas las ciudades a las que voy hay talento. Sí, creo que es una obligación de nosotros darnos cuenta y voltear a ver que en los Estados Unidos hay mucho talento de jugadores que el día de mañana pueden representar a nuestro país y pueden jugar en nuestros equipos mexicanos como una opción más para ellos. Me sorprende el sacrificio que hacen los papás, ¿no? Muchos vienen lejos de otros estados, de Atlanta, de otros estados desde el sur, Carolina del Sur, Florida. Ya se habla mucho del sacrificio que hacen los papás y los jugadores, ¿no? Y muy buen talento, ¿eh? Muy buen talento.